¿Qué tal YouTube? Bienvenidos a nuestra segunda parte del recuerdo de la temporada pasada de la Fórmula 1, antes de dar inicio a la temporada del 2018. La temporada pasada nos dio momentos memorables y... bueno, si no han visto la parte 1 voy a dejar un link en la descripción. Y básicamente es eso, ya conocen el procedimiento, este juego lo conozco como la palma de mi mano, entonces no hay gran cosa de problema. Y usar el tiempo perdido para hablar de los momentos de la temporada pasada que fueron memorables, bonitos, etc. Se acordarán que en el episodio 9, mientras hablábamos de las primeras carreras, nos encargamos del Sherry, ahora nos vamos a perder el Doc Hudson. Vamos a empezar con el juego y con el recuerdo. Hola Doc, ¿estás bien? Pareces un poco estresado. Ah, no es fácil ser el único doctor de la ciudad. Me vendría de miedo un poco de ayuda. Buena suerte con eso. Bueno, no pareces muy ocupado. ¿Por qué no vienes a mi consulta y me echas un cambio? Prepárate. Los pacientes empezarán a llegar pronto. Y tienes que estar listo. Oye, Doc, tengo experiencia en las carreras, ¿recuerdas? A mí me pasa lo mismo. Vamos. Mantén pulsado el botón del ratón para arrastrar y sacar las piecitas del tubo de escape de los coches. Para mover toda la pantalla, mueve el ratón hacia la izquierda. Pero cuando lo hagas, asegúrate de que no estás agarrando nada, porque perderás lo que estés sujetando y tendrás que empezar de nuevo. Cuando estés arrastrando las piezas por el tubo de escape, ten cuidado de no tocar los laterales ni nada que se esté moviendo. A ver qué tenemos aquí. Muy bien, vamos allá. La desventaja de un circuito como Austria, que es un circuito rápido, es que no suele tener tanta acción. Pero sí tuvo un cierto momento en que Daniel Kvyat se echó encima a Fernando Alonso y se llevó de goma a Max Verstappen. Tal como lo oyen. Lástima por los tres, porque los tres se tuvieron que retirar. Bueno, no hubo gran cosa de momentos interesantes, pero... ¿Qué dicen del Gran Premio de Gran Bretaña? Ni siquiera se había dado el banderazo de salida cuando Jolion Palmer tuvo un pequeñísimo fallo con los frenos. Se tuvo que retirar de la carrera antes de siquiera empezar. ¡Qué vergüenza para Jolion Palmer tener que estacionarse al horno de la pista antes de siquiera empezar la carrera. ¡Qué lástima! Y además de que Kvyat, siendo Kvyat, se echó encima a su compañero Carlos Sainz, de corbata. Lástima para ellos. Y lo más gracioso es que ambos compañeros se andaban culpando uno al otro del incidente. Sí, bien, bien, puedes decir a Dani. Él hizo un muy buen ejercicio. Él solo lo dejó para mí. Ja, 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 muy gracioso. Y también el Gran Premio de Gran Bretaña fue el único Gran Premio ganado por alguien de esa misma nacionalidad, Lois Hamilton. ¿Qué puedo decirle a estos fans? Tenemos los mejores fans aquí. Gracias a todos los que se han entrado. ¡Veo a ti fuera! Gracias, Dios te bendiga. ¿Y qué les digo del Gran Premio de Hungría? Cuando Max Verstappen tuvo un pequeño incidente en el que se echó a su propio compañero de equipo. Alguien me golpeó. Sí, estoy estúpido mirando. ¿Es que creo que soy? Sí. ¡F***, es un perro! Y la verdad tiene razón, Daniel Riccardo. Puede que el lenguaje colorido no haya sido tan buena idea, pero tenía toda la razón. Madre mía, qué bueno eres. Hmm, lo que sospechabas. Tendrás que dejar la gasolina sin plomo. Son dos los incidentes por los que el Gran Premio de Bélgica pasará a la historia. Y los dos fueron un tanto vergonzosos. Digamos que Checo Pérez, por decirlo así, no es eso lo que nos referimos usualmente con darle duro contra el muro. Pero, aquí el Nico Hulkenberg, básicamente los estaba apretando y Pérez hizo Sandwich Aucón contra el muro lateral antes de Rouges. Y pocas vueltas después, también por no fijarse en los retrovisores, Pérez le rebanó el ala frontal a Esteban Ocón. Pero, pues, ¿qué tanto pasó? No es como si tuviera tantos daños, ¿cierto? Al menos no parece para mí que tuviera gran cose de daños, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, pero veamos el lado bueno. Al menos, Esteban Ocón estuvo tranquilo y sereno y no insultó a su compañero de equipo, ¿verdad? Y aunque deteste admitirlo, Ocón tiene razón. O sea, ¿qué rayos andaba haciendo Pérez ahí? Y bueno, ¿por qué no se fijan sus retrovisores? Mejor, vámonos para el siguiente gran premio. Y agarren un poco de pizza porque nos vamos a Italia. Donde, por algún milagro de la ronda de clasificación, Lance Stroll salió en el segundo lugar de la parrilla de salida. Pero lo más interesante vino poquito después cuando Felipe Massa tuvo un pequeño encontronazo con Max Verstappen. Con consecuencias desaborables. Ah, pero no se diga del incidente entre Alonso y Palmer. Bueno, el karma tiene sus momentos hilarantes. Pero, pues ya sabíamos que algo así iba a pasar porque Palmer es un incompetente. Y nervios de acero. No me extraña que fueras tan bueno en las carreras. ¿Seguro que quieres sacar eso? Muy bien, vamos allá. Ah, pero no se hable de la Gran Premio de Singapur. Donde totalmente no hubo ningún incidente en la salida. Todos tuvieron una salida excelente y sin incidente alguno. Sin ningún problema, ¿verdad? Los dos Ferraris quedaron fuera. Y también Max Verstappen. Y mira nomás el daño en el auto de Sebastian Vettel. Veamos a Verstappen. Gol damage, Gol damage. Y luego... Giviat hizo un Giviat. Tercer y último choque trajo el tercer y último safety car de la carrera Marcus Erikson que por humedad residual en el pavimento Perdió el control del vehículo y sí, salió de la carrera Y por desgracia, debido a los tres safety cars en la carrera La carrera terminó no con un número de vueltas, sino con un temporizador ¡Qué gracioso! Ahora nos vamos a Malasia y sin vodka Porque resulta que por incompetente mandaron a la base a Daniel Kibiat y lo reemplazaron con Pierre Gasly El piloto deputante es por supuesto francés Y también es francés, Esteban Ocon Que tuvo un pequeño incidente con Carlos Sainz En el que por fortuna, esta vez sí, los dos carros salieron absolutamente ilesos Ocon nada más se le vino encima la llanta de Sainz Y bueno, fue simple incidente, no requirió de nada más Nada más que Ocon perdió algo de tiempo queriendo maniobrar para recuperar el curso Pero no se requirió nada, ni safety car, ni salida de la carrera Nada, nada más regresar a la pista como si no hubiera pasado nada Nada más perdiste unos cuantos segundos y hasta luego Lo más interesante estuvo después de la bandera cuadros Cuando Sebastian Vettel básicamente se le echó encima a Lance Stroll Y los dos se andaban culpando uno al otro Pero no hay problema alguno porque Pascal Vellain le dio a Sebastian Vettel un aventón de vuelta a los pits Y fue cumpleaños de Max Verstappen el día anterior a la carrera Cumplió sus 20 años y ganando la carrera pues Vienen las felicitaciones del equipo Super super job Max, es un gran gran drive Bienvenido a ser un 20 años Un gran inicio a una nueva década para ti, bien hecho Gracias por ver mi decisión, fue genial Ah, y ahora agarren un poco de sushi Porque la siguiente carrera es en Japón Donde fue la última carrera para Carlos Sainz en Toro Rosso Antes de cambiarse a Renault Y no acabó nada bien Para nada Estoy muy desesperado chicos, no es por eso, no es por eso No es por eso, no es por eso No es por eso Carlos, no es por eso No es por eso, no es por eso, no es por eso Pero en todos modos, gracias por todo este tiempo Bueno, pero al menos Sebastian Vettel va perfectamente Sin ningún problema mecánico, ni nada, ni ningún detalle Va a terminar la carrera como si nada En realidad no, tiene un serio problema con el motor de combustión interna Se va a tener que salir de la carrera Y el campeonato mundial básicamente va a manos de Lewis Hamilton Envuelto en un regalo Y en bandeja de plata Que lástima para Sebastian Vettel Ups Pero veamos ahora el incidente de Nico Hülkenberg Que por alguna razón Tiene el DRC abierto Cuando no es zona para eso ¿Por qué será? Pero bueno, el equipo Renault tiene alta tecnología para tratar de arreglarlo Como pueden adivinar, no funcionó Tuvo que retirarse Que lástima ¿Y qué les digo de Lance Stroll? Su pequeño incidente En aquella curva donde por fortuna No se echó de corbata al otro Red Bull Cuando, bueno Tuvo un pequeño fallo estructural en el vehículo Lo que produjo aquellas chispas Vamos a verlo más a detalle Vemos que la suspensión frontal se revienta Y la llanta frontal derecha tiene tanta presión como mis nalgas Lástima Lance Stroll Pero te tendrás que salir de la carrera Y nosotros salimos de aquí Y vamos a aquella nación Que quiere construir un muro Y que los mexicanos no vamos a pagar por ese muro Los Estados Unidos Pierre Casley, bien, gracias En Japón, para correr según eso una carrera de Fórmula 2 Que se canceló por un tifón Y en su lugar Daniel Kibia de regreso para su última carrera Y Brendan Hartley tuvo su debut en la Fórmula 1 Para el equipo de Toro Rosso Y Pascal Verlein tuvo un pequeño incidente Porque resulta que Kevin Magnussen es un poquito atrevido con las tocadas Resulta que tuvo un pequeño toque con Pascal Verlein Que lo acaba sacando de la pista Y Daniel Ricciardo falla de motores Se tuvo que salir de la carrera en el primero de 4 vergüenzas Para terminar la temporada Lástima, pero pues el motor le falló Simplemente dejó de funcionar Y llega el karma para Kevin Magnussen Porque resulta que Marcus Erikson también puede ser un poquito rudo Los oficiales simplemente lo determinaron como un incidente de carrera Sin gran cosa que hacer Como si hubiera sido un pequeño accidente Y pues la verdad lo fue A esas velocidades y con esas curvas Trata tú de controlar un vehículo de ese tamaño Buena suerte con eso En fin, ya Kevin Magnussen tuvo su karma Y todo anduvo bien Pero vamos a ver otro pequeño incidente del karma Aún más hilarante Cuando Max Verstappen en la última vuelta de la carrera Le apuntó un rebase a Kimi Raikkonen quedando en tercer lugar Y todos estarían de acuerdo que ese rebase fue absolutamente brillante ¿Cierto? En realidad los oficiales no estuvieron tan de acuerdo Y resulta que le dieron una penalización de 10 segundos Quitando a Verstappen del podio Y efectivamente el penal estaba injustificado Pero todos los mexicanos saben por qué ocurrió ¿Y tú qué dices Max? ¿Sabes por qué te dieron esa penalización? Porque soy judío Precisamente por holandés Estaremos de acuerdo que no era penal Pero tampoco era penal Este pequeño incidente en el mundial de fútbol del año 2014 Donde Arjen Robben se echó de panza contra el campo de fútbol Y sacó a México del mundial de fútbol del 2014 Muy gracioso, muy gracioso Consideran un karma Verstappen Y si creen que es una razón más por la que en los Estados Unidos no existe el intelecto Ya hay casi 63 millones de razones Así que no hay tanta diferencia Ahora quítense esa horrible peluca amarilla Porque nos damos al país del tequila y los tacos México Donde hubo drama de primera vuelta Porque resulta que Sebastian Vettel Se echó encima de Lewis Hamilton Y hubo cinco vehículos que tuvieron problemas mecánicos Y se tuvieron que salir de la carrera Uno de ellos, Daniel Riccardo Pero el más importante fue Brandon Hartley Que fue el único incidente en traer un virtual safety car Por su pequeño e hilarante momento de decir Se me quema mi rabito ¡Se me quema mi rabito! ¡Se me quema mi rabito! ¡Para la moto, Brandon! ¡Para la moto en un lugar seguro! ¡Para la moto! ¡Mamma mía! Pero todos sabemos cuál fue el momento por el que El Gran Premio de México pasará a la historia Resulta que Sebastian Vettel Para seguir vivo en el campeonato Necesitaba llegar en segundo lugar No lo hizo Así que gracias a eso Lewis Hamilton se convirtió en campeón mundial ¡Que se venga la presentación! ¡Que se venga la presentación! ¡Que se venga la presentación! ¡Cámpion del mundo! ¡Que se venga la presentación! ¡No es el campeón mundial! ¡Que se venga la presentación! ¡Que trabajo! ¡Que se te resista! Penúltima carrera en Brasil ¡Que se necesita! ¡Que se necesitan! Cuando Lewis Hamilton tuvo un pequeño fallo de motor en la ronda de clasificación y empezó desde los pits Pero también hubo un drama de primera vuelta donde Daniel Ricciardo tuvo un pequeñísimo incidente con Stoffel Van Dorn y Kevin Magnussen. Pero no se preocupen, pudo acabar la carrera, nada más fue la risotada del público. Y, afortunadamente, Stoffel Van Dorn salió sin daño alguno, ¿cierto? ¿cierto? No, 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 no. Pero no nos olvidemos de cuando Romain Grosjean le salieron los celos por su compatriota más atractivo, Stoffel Van Ocon. ¿Y qué hace? Lo tira contra el muro, precisamente. En vez de hacerse una cirugía plástica o quitarse esa horrible barba, mejor lo echa contra el muro y lo saca de la carrera. Este acto de celosía le costaría a Romain Grosjean una penalización de tiempo de 10 segundos después de dañar así el auto de Stoffel Van Ocon. Y, por supuesto, que reconoce su error, ¿verdad? Definitivamente estás muy, pero muy pendejo. Ah, pero miren nomás a Lance Roll con ese pequeño caso de delaminación de la llanta. Ay, ay, ay. Lo bueno es que algo así se puede arreglar con, simple y sencillamente, reemplazar el juego de llantas. No hay tanto problema. Y al final de la carrera, después de la bandera a cuadros, Felipe Maza tuvo el momento más memorable de la carrera cuando, por alguna razón, su hijo obtuvo acceso a un radiotransmisor. Uy, y yo transmisor. ¿Por que, perdón, ¿cómo estábado con él? ¿Y a mis psychopathas? ¿Y a mídamn más? ¡Loy¡, porra! Daddy, ¡I'm so proud of you! And Where Wherever you go, I will support you. I love you. By the way I love your start. Bye, Cherschelm Ch Loyam Tos tres. Thank you, I love you all. Thank you so much I love all of you guys. Última carrera en Abu Dhabi, primera vuelta, primer drama. Resulta que tanto Kevin Magnussen como Pierre Gasly perdieron el control del vehículo e hicieron reír a todo el público. ¿Y qué les puedo decir de Daniel Ricciardo? Que tuvo su tercer retiro en las últimas cuatro carreras de la temporada. Lástima para Daniel Ricciardo, porque le falló el motor otra vez. ¡Qué lástima! Y resulta que Carlos Sainz tuvo un pequeño incidente con el reemplazo de su juego de llantas, que no salió precisamente como lo planeaban. Resulta que el tornillo que sostiene la llanta no estaba puesto correctamente. Y no puedes correr con una llanta mal puesta. Sí, una tira, no la otra. Una tira, así que... Ok, toma un paso, pará el carro, por favor. Lo pongo a cuatro chicos. Estaba llegando como un altísimo, por la pena. Ups, qué lástima. O sea, ¿a quién se le ocurre dejar ir a Carlos Sainz de los Pits sin colocarle correctamente la llanta? Ahí vemos que según eso le pusieron la llanta, pero ni siquiera la colocaron debidamente. Y ahí se anda zapando, y ni siquiera pudo girar como es debido. Y pues, obviamente, no se permite y no se puede parar así. Y tampoco se podía parar en la salida de los Pits porque, bueno, le iban a recordar hasta de sus ancestros. La última carrera fue ganada por Valtteri Bottas, del equipo Mercedes. Finalmente, el Mercedes dominó toda la segunda mitad de la temporada. Y tanto campeón de constructores como de pilotos para Lewis Hamilton. Y aquí viene Bottas. ¡Botas! ¡Botas! ¡Absolutamente brilímpate! ¡Todo bien, Manny! ¡Todo bien hecho, Bantri! ¡Vamos! ¡Como nuevo! ¡Bien hecho! Y terminada la temporada, les presento mi top 5 de los mejores equipos de esta temporada. En el número 5 pongo yo a Williams. 4, Force India. 3, Red Bull. 4, Ferrari. 5, Mercedes. Por supuesto, los campeones tanto de piloto como de constructores, pues era típico. Y no todos los corredores que terminaron esta temporada, empiezan la siguiente. El equipo Sauber va a reemplazar a Pascal Berlein con Charles Leclerc. Y el equipo Williams reemplazará a Felipe Massa con Sergey Sirotkin. ¡Botas! Demos de la bienvenida. Y aquellos que digan que no fue buena idea traer a Sirotkin, les tengo una sola palabra. ¡Vodka! He dicho suficiente. Ahora vamos a ver cuáles fueron las opciones de voto que acabamos de desbloquear. Y pues nos vemos en el próximo video. Ahí espero les haya gustado. Y ahorita que veamos. Ahí tapa. Que tomen sus capturas de pantalla. Ya tomaron sus capturas de pantalla. Perfecto. Ahora vámonos. Vámonos de aquí. Y gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. Buena suerte. Seguro que sí.